Esta noticia es presentada por Farmac, la primera cadena de farmacias del sur del país. En la mañana de este viernes se llegó el lanzamiento de la campaña vial Vamos, 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 Encarnación. Muy feliz, muy contento por este emprendimiento que se lleva adelante ya desde hace tanto tiempo aquí en la ciudad de Encarnación, que para mí representa muchísimo, para mí tiene un significado demasiado importante, demasiado grande el hecho de realizar una actividad como esta que habla de seguridad vial, que habla de un flagelo que a muchísimos compatriotas les afecta, les hace pasar por mucho dolor y por mucho sufrimiento. Un flagelo que a mí me tocó vivirlo personalmente en la mejor etapa de mi carrera profesional. Cuando yo desde muy pequeño era un niño y soñaba con ser futbolista, soñaba con jugar por mi selección paraguaya, soñaba con jugar en Europa, estaba acariciando todos esos sueños. La Roma del fútbol italiano, cuando estaba a meses de ir a disputar una Copa del Mundo en Alemania en el 2006, me quedo dormido en mi vehículo y mi vehículo va a impactar en contra de dos camiones. En donde en esa madrugada del 22 de diciembre del 2005, casi pierdo mi vida, gracias a Dios solamente perdí un brazo, casi pierdo el brazo derecho también. Pero sí mi familia, mis hijos sufrieron mucho, sufrieron bastante. Y todos esos sueños quedaron guardados en un cajón. Hoy a través de este libro, que me toca compartir con todos ustedes, tengo esta maravillosa oportunidad, este lindo regalo que Dios y que la vida me da, que es tener una segunda oportunidad, de la cual hablo con mayores detalles en este libro, de mi historia de vida, de mi carrera profesional, de mi carrera deportiva, del accidente, de lo que viví, de lo que pasé, de lo que ocurrió posterior al accidente, en donde transmito y recalco una y otra vez de que en esta vida nada es imposible, porque cuando tuve mi accidente de tránsito, cuando perdí el brazo, todos me decían que ya no iba a poder volver a jugar al fútbol. Sin embargo, yo lo único que tenía... Esa frase que muchas veces utilizamos de que nada es imposible, se transmite una y otra vez, suceso tras suceso en este libro, también durante varias cosas que fui pasando a través de mi vida, a lo largo de mi vida, ¿verdad? Y bueno, volviendo a jugar al fútbol en el 2007, sin tener un brazo, volví a demostrar que nada es imposible en ese libro, en mi historia de vida, ¿verdad? Yo dejé demostrado, gracias a Dios, de que realmente en esta vida nada es imposible, así como esta ciudad, este municipio, y muchas veces estando en eventos, en acontecimientos como este, ¿verdad? Hablando de seguridad vial, Dios me da la respuesta. O sea, me dice, Julio, ¿estás vivo por estas cosas? Para que la gente me mire como ejemplo, para que pueda conocer mi historia de vida, para que me puedan mirar y puedan decir, yo no quiero que me pase lo que le pasó a Julio. Yo quiero darme cuenta del valor que tiene la vida, quiero darme cuenta de lo importante que es prestar atención a la hora de manejar, no manejar cansado, las señales de tránsito, respetar la señal de pare, el semáforo, utilizar el cinturón de seguridad, el no utilizar mi teléfono cuando conduzco, eso salva vidas, el cinturón de seguridad salva vidas, y todo lo que esta campaña hace y representa, que para mí, les vuelvo a recalcar y les repito, tiene una importancia tremenda. Un día muy importante, más allá de esta lamentable situación, de un accidente, en referencia a una campaña, vamos, vamos, encarnación, por eso es importante que estos empresarios que hoy acompañan, y también puedan otros, entender que, así como decía Julio, el nivel de accidentes, el nivel de muertes, el nivel de secuelas, que dejan los accidentes en la vía pública, son, hay nada menos, generados por nosotros mismos. Estas campañas de concienciación, concientización, desde vamos, vamos, y otras, son y seguirán siendo lo fundamental. La campaña vial surgió desde el año 2004, con el propósito de prevenir más hechos lamentables.